Yo pienso que ninguna persona estamos preparadas para sentarnos frente a un juez y que nos diga vas a cumplir 40 años de prisión. Cuando llegas lo primero que buscas es saber de dónde me lanzo, si consigo una gilet para cortarme la yugular, si consigo cloro para tomarme. Entonces también ahí entra el trabajo de quienes custodiamos las cárceles, el velar por la seguridad del privado de libertad. Veías que gente que entró siendo gente buena se convirtieron en malos. Realmente el penal fue la universidad de la delincuencia, acá podías aprender todo. Realmente me. Las puertas del campo. En estos lúgubres vacíos aún se sienten los espíritus de los reos que padecieron el abandono del ex penal. García Moreno. Les digo que es una cárcel que fue construida e inaugurada en el año de 1875. El diseño de esta cárcel es del diseño panóptico por parte del arquitecto inglés llamado Thomas Reed. Esta palabra panóptico proviene de dos vocablos. Pan que significa todo y óptico que significa visión. Se registran fugas por aquí, por la puerta principal del penal. Hubo una en la cual consiguieron escapar 13 privados de libertad a mano armada. Mataron algunos miembros de la guardia, tanto guías penitenciarios como miembros de la Policía Nacional. Pabellón B. Generalmente fue utilizado para asesinos y violadores. Este sí fue conocido como el pabellón de máxima peligrosidad. ¿Qué hacía de este un pabellón peligroso? El que estuvieran ahí personas sentenciadas, hasta cuando funcionó el penal, a 25 años de prisión. Esto hace peligroso a una persona, el tener una sentencia larga. El darte esa opción de que ya nunca vas a salir de aquí. En el pabellón B, por ejemplo, estuvo el señor Daniel Camargo Barbosa. Otro psicópata, asesino, violador, también de nacionalidad colombiana. Ingresa al penal culpándole o hallándole culpable de alrededor de 80 delitos, violaciones y muertes a chicas adolescentes. Entre 16 y 17 años de edad, él recibe la misma pena que el monstruo de los Andes, 16 años de prisión. De igual forma, tenía la ley del 2x1. No llega a cumplir el 2x1. A los 6 años y medio, más o menos, de estar aquí en el penal, ingresa un delincuente apodado Masache. Masache decía ser familiar de una víctima de Camargo. Masache venía trasladado de la penitenciaría del litoral. Él le mata a Camargo. Estuvo año y medio velando una oreja de Camargo, la oreja derecha. La estuvo velando en el penal. Luego es trasladado a la penitenciaría del litoral. Y ahí le matan al mes y medio de haber llegado. Ahí acaba la historia de Camargo y su asesino Masache. ¿Y qué otra cosa has escuchado? Me contaban que alguna vez un candado en la puerta de entrada se movía. Se han visto cosas como esas, ¿no? También ha venido gente a las exposiciones cuando era el museo. Y había gente que en las fotografías que hacía, efectivamente, capturaba imágenes de, podríamos llamarles, fantasmas. Yo entiendo de que el ser humano puede tener una ilusión óptica. Pero también estoy seguro de que una máquina, como es una cámara de fotos o un celular, no puede imaginarse cosas. Entonces, pienso yo que algo de eso existe. Y que la energía que está en el penal se manifiesta de una forma u otra. Junto a Rayo Man y Harold Hernández, descubriremos a los espíritus atrapados en el ex penal García Moreno. El penal García Moreno originalmente fue concebido para 300 internos. Pero las condiciones de hacinamiento llegaron al 400%. Y cuando se cerraron sus puertas, 1.618 reos fueron trasladados a la Tacunga. Aquí convivieron los más temibles criminales de la sociedad. Daniel Camargo Barbosa. El monstruo de los Andes. El asesino de los matorrales. Pero también narcotraficantes célebres como Oscar Caranqui. Y posiblemente su preso más emblemático fue el general Eloy Alfaro Delgado. Para protegernos de las energías que encontraremos en este lugar, debemos estar muy preparados. Cuando son las 12 de la noche en el ex penal García Moreno, vamos a empezar la fase de exploración. Y vamos a prepararnos para recibir todas las energías que este lugar encierra. Siempre procuramos prepararnos de una manera espiritual. Y también el equipo técnico, que ya lo tenemos listo, baterías cargadas. Vamos a proceder a preparar el medidor energético. Con lo cual vamos a realizar la medición en este lugar. Dentro del equipamiento que utilizamos, están los midores de espectros, están las cámaras, está grabadora con software de audio. Y cada uno de estos implementos nos va a permitir obtener la evidencia importante con la que producimos la investigación para normal. Tenemos algo así como las cábalas o amuletos. Que ayudan bastante para que podamos mantener la energía un poco elevada. Yo siempre utilizo la protección, con lo cual andamos siempre con algunos anillos curados que ayudan también a la protección. Vamos a usar también una lámpara para guiarnos hasta llegar a los sitios donde vamos a explorar. Y posteriormente vamos a empezar a hacer la medición energética. Vamos a buscar un sitio apropiado para lograr psicofonías. Audio de más allá. Y vamos a empezar en este momento. Primera parada pabellada del Ex-Penar García Moreno. Empezamos por el pabellón A. Tenemos audio bastante fuerte, ¿no? Sí. Todo silencio, por favor. Vamos a realizar una pregunta. Bajemos un poco la iluminación. Perfecto. Vamos a ver cómo tiene la imágenes. Perfecto. Vamos a ver. Vamos a realizar una pregunta. Y nos vamos a alejar por un lapso de unos 20 minutos para dejar que la grabadora recoja el audio psicofónico. Ponemos cámara en modo video también y la otra de Sebastián también la sincronizamos para poder tener alguna imagen espectral. 24 horas, o sea, horas con 19 minutos. Estamos en la celda 14, pabellón B, celda 14. Hola, ¿necesitan algo? ¿Desean comunicarse? ¿Quieren transmitirnos algún mensaje? Los escuchamos. Las puertas del terror. Las puertas del terror. Aquí tenemos el corral. El corral de la salvación. Timur. 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 Hay lloros. Aquí se siente feo esto. Aquí se siente feo esto. Y hay unos lloritos acompañados. Bueno, vamos dirigiéndonos a la parte más conflictiva del penal. Esa es el área de los calabozos donde les tenían a los precios cuando les aislaban. Les daban siete días de encierro. Solos. Esta es la parte que más me causó impresión de toda la exploración. Esta es la parte que más me hiciste encima de la exploración. Esa es la parte que más se ha pillado. Os saldría. Esta es los maestros. 181 ¿Cuántos registros es aquí? 181 ¿Cuántos registros es aquí?